¿Estás seguro que la fiesta es por acá? Sí Cuando lleguen a la curva, doblen para la derecha Y sigan por la calle de tierra hasta el bosquecito Ahí van a ver un camino y un cartel que los lleva hasta la fiesta Y no dice más nada Le voy a llamar a Pablo No hay señal ¿En serio? Uy, qué garrón Bueno, bajemos ¿Qué? ¿Con lo que me costó conseguir este vestido? Ni en pedo Baja vos, además sos un mozo A nadie le importa No soy un mozo Sos un mozo de un barzucho de corriente No engañás a nadie con eso del psicópata Eso no es ser creativo Soy mucho más creativo que vos Callate, además no tendrías que tener una máscara o una arma Che, no tendrás algo para comer, ¿no? Estoy sin almorzar ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? Mi arma ¿Esa es tu arma? Sí, ¿por qué? ¿Qué tiene? No, nada ¿La vas a llevar? Sí, obvio Nada sabés que hay por ahí Bueno, me voy Ahí atrás tenés galletitas ¿Qué haces? ¿Qué pasa? No fumias dentro del auto Escuchame, no me coma los brownies, ¿eh? Son míos Sí, sí, nada, nada Buen disfraz Gracias, che ¿Vos qué sos? No importa ¿Dónde la fiesta? Acá cerca Se confundieron cuando mandaron la dirección ¿Qué pasa? Nó ma peso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Dónde estás?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!